Por más de dos horas prestaron declaraciones a dos involucrados en el denominado caso Huracán, Leonardo Oces y Héctor Olave, exfuncionarios de carabineros de la sección de inteligencia de la Araucanía, a quienes se les indaga por presunta falsificación de mensajes en la supuesta red organizacional que planificaba delitos de violencia rural, que involucró a ocho comuneros mapuche que finalmente fueron sobreseídos. La audiencia se realizó por petición de la abogada Marisa Navarrete, donde solo se declaró por el eventual delito de mensajería falsa. El excapitán Oces fue el primero en entregar su versión de los hechos, asegurando que es inocente en los cargos que se le imputan. Yo no he cometido ningún delito, efectivamente yo le solicité un archivo al cabo Olave, pero ese archivo no es el archivo implantado. Yo tengo la convicción y yo estoy diciendo la verdad, yo desconozco si es que hubo una implantación, como también desconozco quién implantó. La defensa de dos imputados, defensa conjunta, trae a declarar a los dos imputados, Oces y Olave. Oces, el excapitán Oces, señala en el tribunal, en definitiva, que es inocente y que todos los hechos que se le imputan son falsos. Y que utilizó esta instancia judicial para aclarar los dichos en su contra de múltiples funcionarios policiales que declaran en contra de él en la carpeta de investigación. Así lo dice el señor Oces. Oces reconoció que habría tenido ofrecimientos por parte del suboficial en retiro, Esteban Infante, para que se declarara culpable con la finalidad de que se retiraran las querellas en su contra. Yo fui abordado por un sujeto que se llama Esteban Infante, quien me señaló que yo me culpara, como a su vez que le entregara al mayor marín y al general director, que estaba en su oportunidad, y que si yo le reconocía a él esta situación, él retiraba la querella en contra mía y me dejaba como testigo. Esto agrega que aquí hay algo que huele mal, hay algo detrás de todo esto para hacer aparecer que esta unidad de inteligencia sea la responsable de todo, porque no solamente la unidad, acuérdense que acá se va a imputar un delito de asesoría ilícita. Luego Héctor Olaves se sentó en el banquillo de los acusados, señalando que habría recibido una orden del funcionario en retiro, Oces, solicitando la extracción de datos del supuesto móvil intervenido a Héctor Yaitul desde su computador personal, dicho que podrían perjudicar al ex jefe del Departamento de Inteligencia Policial de Mayeco, según el Ministerio Público. Arregló seguido, declara el Cabo Olaves, y el Cabo Olaves dice que la información que fue en su momento señalada como contenedora de un teléfono de uno de los imputados, específicamente de Héctor Yaitul, esa información por instrucción del ex capitán Oces, el Cabo Olaves la sacó desde el computador personal del ex capitán. Y por lo tanto es evidente que lo que está diciendo el Cabo es que al ex capitán Oces le corresponde responsabilidad. Yo hacía una función, pero no nada más. ¿Tu declaración afectaría hoy día al Cabo Olaves? No, para nada. No, yo declaré lo que sabía y nada más. ¿Tú entonces efectivamente enviaste este archivo de equipo? Se lo envié al capitán, no sé, sí. ¿Tú no conocías ese cuantos años? No, no sé lo que tenía al interior. ¿Qué es lo que esperas de ahora tú? No, estás tranquilo. ¿La declaración de Olaves afecta en alguna medida a Oces? No, en absoluto. ¿Por qué? Porque ellos hablan de un archivo que decía Yaitul... Y porque nuestro representado Oces también habla del archivo, pero ese archivo no es el que está supuestamente implantado. Porque, digámoslo con su propia palabra, es supuestamente implantado. No hay ningún peritaje que diga que ese archivo se implantó. La magistrada fijó la audiencia de formalización de cargos para 11 funcionarios de carabineros y el creador del programa Antorcha Alex Smith para este lunes 9 de julio por los delitos de asociación ilícita, falsificación de instrumento público reiterado y obstrucción a la investigación.